En un sorprendente giro de los acontecimientos, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha surgido como un posible candidato presidencial para las elecciones del 2024. A pesar de haber sido pasado por alto en los últimos años, Christie parece estar listo para lanzarse a la carrera presidencial una vez más. Aunque Christie no ha confirmado públicamente su intención de postularse, sus movimientos políticos sugieren que está considerando seriamente una candidatura. Desde que dejó el cargo de gobernador en 2018, Christie ha mantenido un perfil bajo en la política nacional, pero ha seguido siendo una figura influyente en el partido republicano. Si Christie decide postularse, no será la primera vez que compite por la presidencia. En 2016, fue uno de los principales candidatos republicanos, pero finalmente se retiró de la carrera y respaldó a Donald Trump. Ahora, con Trump fuera de la Casa Blanca, Christie podría estar buscando establecerse como el líder del partido republicano. Aunque Christie ha estado fuera del centro de atención política durante los últimos años, su carrera política ha sido notable. Fue el gobernador de Nueva Jersey durante dos mandatos, y se destacó por su estilo de liderazgo agresivo y su habilidad para trabajar con ambos partidos. También fue un importante defensor de la reforma de la justicia penal, y su experiencia en este tema podría ser valiosa en la actualidad. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024, 4. Es probable que los ojos del mundo político se centren cada vez más en Chris Christie y en sus posibles planes. Si decide postularse, es probable que sea un candidato formidable y que atraiga a una base de apoyo leal. Sin embargo, también enfrentará desafíos significativos, incluyendo el tener que competir contra otros posibles candidatos republicanos y el establecimiento de su propia visión política para el país. En resumen, aunque Christie ha sido olvidado por muchos en los últimos años, está claro que no ha desaparecido del todo. Su posible candidatura presidencial es una señal de que sigue siendo un jugador influyente en la política estadounidense y que su carrera política podría estar lejos de terminar. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las Noticias en Estados Unidos. Te esperamos.